Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricia dulcemente Ven a sacarme de este pozo de amargura En que me encuentro yo Y no hagas caso de lo que dice la gente Tiene envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un paro silvestre No se puede hablar Que mora siempre buscando la fantasía Que mora siempre buscando la fantasía Y de niño en niño como paloma perdida Y yo soy cansadita de secreto y de mentira Cansa de dar yo amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mi sueñecito Mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre Con la mirada encendida Igual que miro yo Mucho propondes Cuando nadie nosicken No se mueve No, no, no Casi me Y dame tu mano sin temor a lo que digan Dame ese beso que sin tanto se adivina Dame las cosas que jamás supieron darme Te llenaré de amor y no hagas chance de lo que haces Y tienes que en vicia porque tu amor te mentiré Porque mi amor es como un pájaro, sirve estrés No se puede hablar Que volas siempre buscando la fantasía Que volas siempre buscando la fantasía Y de mí en mí, Aleandro, Ale, 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 Ale Con mi magia como paloma perdida Estoy cansadita de secreto y de mentira Cansadita de hecho amor Oh, 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 oh Que sea capaz de enamorarme a mi cada día Que sea capaz de enamorarme a mi cada día Y ver mis sueños mientras que yo estoy dormía Que sea capaz de enamorarme a mi cada día Y mirarme siempre con la miranda ausentía Que a mí me lleve a torear una maquilla Que a mí me lleve a torear una maquilla Y mirarme siempre con la miranda ausentía Igual que a mí le lleva a exhausta ¡Aparen! ¡Bravo!